Hola, bienvenido. Aquí tenemos otro webinario. Hoy vamos a hablar con nadie menos que Erika Silvia Aguilera. Bienvenido, Erika. Muchas gracias por tu tiempo. Para introducirte un poco, tú eres creadora del primer curso de marketing para gastronomía. ¿Es cierto? Sí, sí. Bueno, más que el curso es la escuela. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Kim. La verdad que estoy encantada de estar contigo. Tú eres todo un referente en todos estos temas de webinars, de video marketing. Estás ayudando muchísimo a la gente a través de tus cursos de formación de café. Así que estoy encantada de estar aquí. Eso primero. Segundo, bueno, sí, he creado la primera escuela online de marketing gastronómico. Que es para también lo mismo que haces tú, ayudar a los restaurantes y cafeterías y hoteles a hacer mucho mejor su trabajo. Tú en tu caso, en el tema del café, yo en el mío, lo que es la gestión y el marketing y las nuevas tecnologías. Así que, bueno, yo estoy en mi salsa ahora mismo. Vamos, feliz. Wow, no, pero muchas gracias realmente por coger el tiempo porque entiendo que llevando una escuela online, sé un poco lo que es y cojo muchas horas de nuestro día a día. Y por eso, dedicarte ahora un momentito a hacer una pequeña presentación. Yo lo agradezco mucho. Y como tú sabes, la mayoría de la gente que escucha este webinario son profesionales en el sector del café. Para ti el café, me imagino que también es un tema que toques, pero sobre todo lo que a mí me interesaría saber es cómo podemos aplicar una técnica de marketing para cafeterías o, bueno, para bares en este caso. Y, bueno, tú tienes una presentación preparada. Si quieres, podemos empezar a escuchar lo que podemos aprender para mejorar nuestra, digamos, técnica o nuestra estrategia de marketing para las cafeterías. Vale, muy bien. Comenzamos entonces. Bueno, para utilizar el tiempo que me has dicho, he creado un resumen, porque ya sabes que aquí el tiempo es oro, como en la televisión, te has hecho un resumen, y digamos que le llamaba los cinco pilares básicos para llegar a los clientes. Porque no olvidemos que el marketing se trata de eso. Se trata de crear un producto para que llegue a los clientes satisfaciendo sus necesidades. Y esa es una de las claves de por qué los restaurantes y cafeterías fallan. Porque no conocen al cliente, no conocen necesidades, entonces no crean productos acordes a todo lo que sucede. Entonces, bueno, antes de adelantarme la presentación, vamos a ver de qué se trata. Los cinco pilares, por supuesto, son misteriosos de momento, y vamos a ir desvelando uno a uno. Y tú, por supuesto, me puedes ir haciendo preguntas y vamos conversando los dos. Para mí, lo más básico en cualquier estrategia de marketing, lo primero es saber qué tipo de cliente tengo o qué tipo de cliente quiero tener. También depende si ya has abierto o no has abierto el negocio. Pero también esto yo lo veo todos los días. O sea, la gente quiere tener todo tipo de productos para todo tipo de clientes, a todos precios, y eso es imposible. Y sobre todo es una pésima estrategia de marketing. Entonces, tú tienes que saber que, como digo, no puedes tener todo tipo de productos para todo tipo de clientes. Entonces, el problema es que tienes que segmentar. ¿Y qué es lo que es segmentar? Pues tú tienes que decidir, a ver, ok, yo prefiero tener gente joven, que tal vez no quiera gastarse mucho dinero, pero va a recurrir bastante a mi sitio, va a venir muy seguido. O decir, no, mira, yo prefiero gente que venga una vez a la semana, pero que se deje aquí mucho dinero. Entonces, sería segmentar. Sería decir, decidirse por qué tipo de cliente quieres tener, y como digo, no abarcar absolutamente a todo tipo de clientes. O sea, si tú a veces me vas a decir, bueno, pero una cafetería o un bar es diferente, porque claro, al vender cafés y tal, pero bueno, tienes por ejemplo el Starbucks, que yo creo que es el caso más repetido en todo el mundo, y tienes la cafetería de la esquina de cualquier casa, que puede costar el café un euro, un dólar, bueno, dependiendo del país. ¿Qué te voy a explicar que la gente no sepa de Starbucks? O sea, tú estás dispuesto a pagar cinco, seis, diez veces más lo que cuesta un café por estar en ese sitio. En cambio, otra gente dice, no, mira, yo prefiero gastarme un eurito, un dólar, tomarme el café en cinco minutos, no me importa si hay ruido, no me importa si huele mal, no me importa el tipo de gente que hay, lo único que quiero es tomarme un café. Entonces, eso es la segmentación, es decidir, a ver, yo voy por el volumen, voy por la comodidad, ¿vale? Por eso, entonces, ese es el primer consejo que le doy yo a todas las personas que quieren tener un negocio en restaurantes y en hostelería. ¿Cuál es el tipo de clientes? Porque tú no le vas a vender a una persona, por ponerte un ejemplo, que gana 50.000 o 100.000 euros al año, el mismo café que tal vez una persona que gana 6.000, porque sus necesidades son diferentes, no quieren lo mismo. Entonces, eso sería básico, básico, básico. También tienes que comprender al cliente como una persona, ¿a qué me refiero con esto? También un poco lo decía anteriormente, ¿cuál es la motivación que tiene el cliente a la hora de ir a esa cafetería? ¿Cuál es la motivación? Tal vez es impresionar a tu pareja, es hacer una reunión de negocios, o como digo, es simplemente tomarte un café y no tiene más importancia que tomarte un buen café. Es una cafetería enfocada para niños, entonces tú si comprendes a tu cliente desde la motivación que lo lleva a ir a ese restaurante o cafetería, vas a poder crear productos acordes a todos ellos. Y eso también en este primer punto es súper, súper importante. Una persona también, si la gente dejara el dinero de lado, o sea, imagínate que no hay crisis, imagínate que la gente, bueno, se puede permitir gastar el dinero tranquilamente, la gente siente que un producto le aporta o no le aporta valor. Entonces, por ejemplo, a mayor valor, mayor precio está dispuesto a pagar el cliente, entonces mayor valor es una vajilla mejor, la limpieza, la profesionalidad del camarero, o sea, no es lo mismo un café como los que muestras tú constantemente, con espumas, con dibujos, un café de primera, bueno, yo estoy dispuesto a pagar más. Ahora, si el valor es menor, pues el cliente también va a estar dispuesto a pagar menos. Por ejemplo, cuando alguien está dentro de una ciudad y dentro de un área donde quizás no hay tanto personas, como dices tú, con un valor, no, con una ganancia anual muy alto, tienes que adaptar tu producto al público que está cerca de tu, ¿sí? Entonces tienes que saber realmente qué tipo de personas viven en tu barrio. Hombre, eso es fundamental, es lo que te digo, o sea, si tú, que esperemos que no, pero bueno, dada la circunstancia, imaginemos que hay un emprendedor que dice, oye, mira, yo vivo en un barrio de, bueno, de gente que tal vez no gana mucho dinero, pero por supuesto se merece tomar un café como todo el mundo. Entonces yo como empresario, ok, voy a poner un café porque encima justo aquí no hay nada. Perfecto, estupendo, ha visto una necesidad, ha puesto un negocio, hay clientes, todo va bien, pero claro, tú no puedes pretender venderle a esa persona que tal vez tiene, pues eso, 50 céntimos para tomarse su café todos los días porque va luego a trabajar a las 6 de la mañana, no le puedes vender un café por 5 euros. Entonces lo que dices tú, tengo un producto, pero tengo que adaptarlo al cliente, pero es que, ¿sabes cuál es el error, Kim? Que la gente lo hace al revés. La gente primero pone el producto y luego dice, bueno, si no le gusta, es lo que yo vendo. Es que eso no puede ser, es todo lo contrario. Tú tienes que crear productos que el cliente ya esté demandando. No, la gente que dice, no, bueno, aunque esto no le gusta a nadie, ya le irá gustando. Es que así no funciona el marketing, vamos. Ya, ya, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Te suena, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Seguimos entonces. Bueno, una vez que tenemos claro cuál es nuestro producto, cuál es el cliente que queremos tener, a qué precio lo queremos vender, sí o sí tenemos que tener un personal formado. Esto yo lo veo además todos los días, todos los días con mis alumnos que tengo absolutamente de todo el mundo, que me dicen, Erika, o sea, de México, de Perú, de Chile, de Argentina, de España, de Francia, todos los países pasan exactamente lo mismo, el personal lamentablemente no rinde lo que espera el dueño del restaurante. Pero ¿sabes tú quién tiene la culpa de eso? De que la persona no rinda bien. Yo me imagino el dueño del restaurante. Ahí está. O los trabajadores mismos. Es que depende, porque a ver, si yo por ejemplo, volvemos al caso anterior, voy a abrir una cafetería en un barrio de X, tengo un buen producto, sé perfectamente lo que tengo que vender, hasta ahí estamos todos ok. Selecciono a 10 personas, miro sus currículum, más o menos si la chica es guapa, más o menos, si el chico es joven también, bueno, más o menos han hecho algún cursillo, ¿vale? Y entran a trabajar, pero luego, no se les dice lo que tienen que hacer, no se les dice sus responsabilidades, sus funciones, no se les enseña a vender, simplemente los tiran a los leones. Yo he trabajado en restaurantes, y cuando yo comencé, comencé de camarera. Y te digo que yo entré a muchos restaurantes que te decía, mira, ahí te tienes que cambiar, esta es la carta, y venga, buena suerte. No tenías ningún tipo de formación. Entonces, por eso digo que es súper importante. La selección no primero, pero yo también me gusta poner hincapié aquí, que la selección no se trata de ser un máster de universe de los cafés o de la coctelería, sino que tienes que tener actitud de servicio. Ese es mi mayor consejo que les doy a las personas que trabajan en hostelería. ¿De qué te vale tener una persona que tiene premio mundial, que no creo, pero bueno, es por ponerte un ejemplo, que es experto en hacer las mejores espumas, que son los cafés más bonitos que he visto en mi vida, pero te los hace sin sonreír. Y te los hace casi enfadados. Para eso prefiero una persona que me ponga un café normal, pero siempre agradable. Entonces, una vez que tienes claro cuál es el cliente que vas a tener, tienes que tener súper claro cuál es el tipo de personal que quieres tener. Entonces, eso empieza con la buena selección. Una buena selección. Luego, por supuestísimo, enseñar a utilizar toda la maquinaria, más en el caso vuestro de los cafés. Tú y yo ya hemos hablado que a veces temas tan simples, entre comillas, como cambiar el agua, limpiar los filtros, saber utilizar una buena máquina de café, pero es lo que te digo. Yo también he trabajado, he puesto café en los restaurantes en los que he trabajado y jamás a mí me han enseñado. Tal vez en algunos, depende de la categoría, te enseñan más o menos, pero esa formación es imprescindible, es imprescindible. Sí. Más que nada porque hay personas que quizás nunca han tocado una máquina de expreso, pero sí que tienen muchas ganas de aprender, pero si les dejas ahí tirados, nunca sabrán utilizarlo desde el principio bien. Claro, y mira, y también se lo estamos poniendo súper fácil, tanto tú como yo con nuestros productos online. O sea, ese empresario, como te digo, de una ciudad X, de cualquier rincón del mundo, dice, voy a poner mi cafetería, me voy a gastar mucho dinero, mucha ilusión, mucho tiempo, que menos que formar a su personal. Los puede poner a eso, a hacer cursos online. Ahora mismo hay muchísima información de calidad, con buenos cursos, entonces, bueno, totalmente, aparte que es eso, no es lo mismo poner un café con la leche caliente, que un café bien tirado, con la espuma perfecta, y oye, mira, un detallito, que nada te cuesta pasarle un palito por encima de la espuma y te queda una flor, o sea, una hoja, o sea, que tampoco es tan complicado, tampoco es tan complicado. Bueno, yo qué te voy a explicar a ti, pero yo como clienta, como clienta, valoro mucho esos pequeños detalles. Otro día hablábamos en el grupo de la escuela, cuando estuve en el aeropuerto de Asturias, bueno, sí, en Oviedo, tenía un vuelo a primera hora de la mañana, y me llevé tres sorpresas gigantes, bueno, o dos, bueno, el café era gigante, y era como guau, porque los cafés en general son pequeños, bueno, no sé los ml de un café, pero bueno, no sé, 150 o 200 ml, pero yo creo que era mínimo 300, era gigante. Pero además, y en un aeropuerto, él me hizo un corazón, el camarero. Y yo lo miré y le dije, ay, qué bonito, o sea, me salió del alma, decirle, oye, muchas gracias, ¿no? Sí, correcto. Y él también se sintió feliz. O sea, que tú regalarle un buen momento a un cliente, te viene de vuelta, y al final también se siente bien el propio profesional de ver la cara, ¿no? De la sorpresa, o sea, que no cuesta nada, de verdad. Y para dar también una pequeña anécdota en ese sentido, la estación de tren, no, la estación de ave de Madrid, ¿sí? Tienen una cafetería un poco más escondida, pero dentro de la estación, donde tienes que esperar para coger el ave, vale la pena ir a tomar un café, porque ahí también hacen lo mismo. Corazones, dibujitos, te sirven bien, con sonrisa, y el barista ahí es súper, súper motivado. Y por eso, puedo aconsejar, cuando coges la próxima vez el ave de Madrid, de visitar esta cafetería también. Ah, pues luego me dices, porque hay dos o tres que yo tomo el ave bastante. Hay dos o tres, así que ahí ya me dice cuál es. Genial, genial. Vale, dentro de... Aparte de enseñar la maquinería, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el producto, por supuestísimo. ¿Cuántas veces no nos pasa que vamos a un restaurante y le preguntamos, mira, perdona, ¿este plato que lleva? Y el camarero te dice, como Dios mío, como que te han hecho una pregunta de física cuántica, y dice, ah, no sé, yo no lo he probado, yo nunca, mi primer día... Bueno, una suma de excusas, cuando lo que tiene que hacer un restaurante es, si tienes 20, 30, 40 platos o cafés, o... En el caso de los cafés, que a veces hay sitios que ofrecen 20 diferentes cafés, que late, que el otro, que es soja, bueno, todas estas variedades, ¿qué menos que hacer una cata de cafés? Que menos que sepa lo que es un ristreto, lo que es el expreso, que entienda lo que es una crema de café, o sea, tú no puedes poner a alguien a vender algo que no lo haya probado ni que no lo entienda, ¿vale? Y eso también va muy de la mano del valor que yo te decía antes, pero también poniendo otro ejemplo, tú puedes cobrar un euro, ¿vale? O sea, digamos, un dólar, un precio razonable, pero que tu camarero tenga ese conocimiento, que eso a ti no te cuesta absolutamente nada, más que una tarde o una mañana, de una cata, de una formación, entonces, es súper importante, y también sabes por qué es importante, y tú yo creo que lo sabes, y también como cliente, es que ahora los clientes estamos más informados que los propios vendedores de cualquier tienda, porque nos informamos mucho, o sea, si tú quieres comparte una cámara, yo creo que tú también miras 30 webs, lees los foros, las recomendaciones, y la gente es experta en lo que quiere, si yo quiero una cámara, antes de comprármela, voy a ser una mini experta, si la persona quiere ir a un restaurante, va a ser experta en los platos, muchas veces pasa que dice, oye, mira, en internet vi una promoción, y el camarero te dice, ah, no sé, no... Entonces, bueno, buena selección, que sepan utilizar la maquinaria, y que por supuesto conozcan todo lo que está pasando dentro de su restaurante, y aquí una vez más, el encargado de eso es el dueño del restaurante, si el dueño del restaurante no, o el gerente, tiene que hacer un plan de formación, un plan de acogida, eso, vamos, es un must, totalmente. Bueno, dentro de esta formación, también se puede hacer un cross-selling, o sea, por ejemplo, si una persona va a tomar un café, o una tarta, ¿por qué no hacer una recomendación? Es decir, mira, esta tarta de zanahoria te vendría muy bien con este tipo de té con especias, o esta tarta de manzana con no sé qué, Entonces, te quiero decir que a mayor conocimiento del producto, mayor cantidad de otros elementos dentro de tu propia cafetería o restaurante puedes vender. Entonces, también es fundamental, es fundamental este conocimiento. Y, por ejemplo, ¿cómo pueden, si son dueños de cafeterías, prácticamente, qué podrían hacer para que su persona realmente venda, o aconseja quizás alguno de estos complementos? Entonces, ¿tienes algún ejemplo de un caso práctico donde realmente dicen, mira, tienes que hacerlo de esta manera, o el dueño les incentiva de, no sé, de alguna manera? ¿Existen incentivos, como existe también en otros sistemas de venta? Claro, bueno, la verdad es que puedes hacer, claro, podrías hacer diferentes cosas. Es tan simple, o sea, que parece a veces que es eso, que hay que hacer un programa de formación con puntos nuevos, es mucho más simple. Sea el producto que sea, el que venda, ya sea restaurante, cafetería, el que sea, es darle a conocer a todos los empleados los productos, a todos. Y tampoco tienes que ponerles a cada uno los 50 platos. O sea, por ejemplo, hoy día vamos a catar los bocadillos, mañana los cafés. Entonces, lo que te quiero decir, la información es poder. Entonces, sería punto uno. Luego, hay que, por supuesto, buscar la rentabilidad de los platos, o de los cafés. O sea, ya imagínate que vender un cappuccino te genera un 100% más de beneficio comparado con un cortado, por ponerte un ejemplo, que ahora mismo tampoco lo sé, ¿ok? Entonces, tú tendrías que, por eso, el conocimiento, tú tienes que saberlo. Entonces, una vez que tú lo sabes, tú tienes que transmitir a tus camareros, a los baristas, incentiva el consumo de los cappuccinos. Ahora, que haya una retribución directa por cada venta de cappuccinos, nunca lo he visto, pero sí he visto cosas mucho más divertidas y mucho más motivantes. Cuando yo trabajaba en el Hotel Hyatt, en Chile, nos hicieron una cosa súper, súper divertida y, bueno, también estuvo genial porque éramos muchos. Un hotel de cinco estrellas, te podrás imaginar. Cocina 15 o 20, sala 15, bueno, éramos muchísimo. Entonces, claro, ahí te da gusto trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vino un viñedo, ¿vale? Una marca de vinos al hotel. Entonces, bueno, entiendo que habrá hablado en su... Porque ese fue mi momento de prácticas. Habrá hablado, entiendo, con los gerentes, bueno, no lo sé bien. Llegaron a un acuerdo, entonces dijeron, mira, vamos a hacer grupos. Creo que éramos tres grupos. Tanto en sala y en cocina, aunque cocina no vendía, pero también era para motivar, para que cocina hiciera como piña con sala y era como, venga, vamos a vender, a vender. Entonces, por ejemplo, la verdad que fue hace varios años, así que no me acuerdo exactamente de los precios ni nada, pero, por ejemplo, te decían, vale, el grupo que venda más vinos X, que entiendo que eran los más rentables, ¿vale? Se ganaba, no dinero, pero se ganaba un día en la viña, con... te regalaban, pues eso, el viaje al viñedo, luego tenías una cata de vinos y una comida. Y claro, y obviamente ese día no trabajas, ese día estás con diez compañeros de trabajo. Bueno, y yo gané, así que yo viví la experiencia en primera persona. Sí, sí, sí. Bueno, mi grupo, yo cooperé para que ganáramos y la verdad que fue espectacular, fue espectacular, lo pasamos súper bien y ha sido a gusto participar en cualquier juego. Entonces, yo les aconsejaría a los dueños de cafeterías y restaurantes, que más que pensar en el dinero, que por supuesto que toda la gente, un dinerito siempre le viene bien, pero yo creo que la gente también se motiva por cosas así. Entonces, por ejemplo, se podría hacer premios sencillos de regalarle una cena en otro restaurante de la cadena o dentro del propio restaurante, como para él o ella y su pareja o su familia. Bueno, yo buscaría incentivos emocionales y constantes. O sea, este mes te regalo eso, el próximo mes una entrada al cine, el otro un spa. Mira, un spa, que son 15 euros, que no es nada, pero claro, que no te venda un cappuccino, vende al mes 100 cappuccinos, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso sería como muy divertido y, como te digo, muy motivante para el trabajador. O, por ejemplo, en este caso sí puedo añadir algo, que cuando, es que tengo un cliente que tiene una pequeña cadena de cafeterías y él como incentivo da incluso cursos de latear, cursos de café. Porque a su personal le gusta tanto el hecho de aprender cositas más y entonces él incentiva los mejores de esa cafetería para poder coger otro curso más y aprender cada vez más. Este también puede ser un incentivo de ser un maestro en algo, ¿no? Que ellos puedan aprender. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, buen ejemplo. Bueno, y aparte de, entonces, el hecho de recomendar, si yo lo entiendo bien, tiene que venir más bien de la persona, por su propia experiencia, haber probado ese producto y por eso aconsejarlo. Totalmente, sí. Y después, ¿qué más necesitamos hacer para tener el personal mejor formado? Vale, y luego, por supuestísimo, que este personal atienda bien. O sea, porque no vale de nada que sepa la rentabilidad de los platos, que sepa hacer los capuchinos, que sepa hacer todo, que te venda, pero que atienda fatal. Mira, yo no sé si recuerdas tú, pero hace un año o más hice como una especie de encuesta en el blog, en el blog de marketing gastronómico, y decía, ¿qué es lo que más te gusta de un restaurante y qué es lo que menos? Sí. ¿Te acuerdas? Vale. Fui la primera sorprendida, pero participaron casi de 300 personas, entre el blog, el linkedin, twitter, facebook, bueno, claro, y con 300 personas eso ya podría ser un estudio, o sea, eso ya te da datos suficientes como tal. Bueno, ¿sabes cuál fue el tema número uno que la gente más valoraba y a su vez menos le gustaba? La atención al cliente. O sea, te lo juro, Kim, que yo nunca hubiese pensado, nunca hubiese pensado, yo pensaba que era la comida, o sea, a lo que uno va, ¿no? Uno, voy a un restaurante a comer. Yo pensé, y no. Luego me di cuenta de eso, atención al cliente. Entonces imagínate lo importante que es atender bien. Ahora, lo más triste, lo más triste es que tengamos que estar exigiendo buena atención cuando vendemos servicios. O sea, ¿tú te imaginas tú que tienes una empresa o yo que tengo otra atender mal? ¿Tú te imaginas que alguien te envió un correo y no contestarlo? O decirle a una persona, no, mira, es que en qué cabeza cabe atender mal, a mí no me cabe, te lo juro. Entonces eso mismo, eso mismo en los restaurantes y cafeterías, por Dios, que atiendan bien, que sean amables, y por eso volvemos al ciclo de una buena selección. Es mejor contratar a una persona simpática y que quiera aprender, que una persona que ya lo sabe todo y que venga lamentablemente lleno de problemas, amargado. Lo siento mucho, pero ese tipo de personas para la hostelería no sirven. Correcto, correcto, correcto. Bueno, muchas gracias. Ya nos está poniendo las ideas claras para cuando queremos escoger un personal bueno para el negocio. Sí, totalmente. Exactamente. Vale, seguimos entonces. Bueno, vamos escalando en estos pilares y en esta pirámide, y también es súper importante saber qué es lo que te hace único. Tú ves ahora mismo cómo está la competencia, está lleno de restaurantes, lleno de cafeterías, ¿por qué alguien te va a elegir a ti? Entonces, otra reflexión que les invito a hacer a todos los empresarios y a los propios baristas, ¿por qué voy a ir a tu cafetería o bar y no al otro? Entonces, tienes que reflexionar, tienes que hacer un análisis y ver qué es lo que te hace único. Y cuidado, si nada te hace único, tú tienes que buscar qué es lo que te hace único, porque es lo que te digo. La gente, por ejemplo, hace un curso contigo porque le encanta tu manera de ser, porque eres simpático, porque es online, etc. Otra persona prefiere hacer otro curso porque el título es de Harvard. Yo qué sé, te quiero decir que como cafeterías, pues aquí por ejemplo puse algunos ejemplos, que es por ejemplo el montaje, tu montaje puede ser diferente totalmente a la vajilla. Tu vajilla puede ser diferente, grande, pequeña, o sea, hay muchos restaurantes que, claro, como no saben en qué diferenciarse, dicen, bueno, pues vamos a hacer todo gigante. No sé si lo has visto, hacer hamburguesas gigantes, bocadillos gigantes, o lo que te digo, que el azúcar sea diferente. Hay azúcar, pues estos que están en los palitos pegados del azúcar, o que tienen chocolate, o que te regalan un pastelito, o algo, algo tienes que pensar, y como digo, eso ya cada sitio tendría que hacerse una evaluación, y ver quién lo hace mejor que la competencia, qué es lo que te hace único, y eso también yo creo que es algo, como te digo, fundamental para el marketing. Sí, no, 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 seguro. Y en este aspecto, no sé si puedo añadir algo, pero el hecho de ser diferente, yo tengo una experiencia hace siete años, cuando trabajaba en una cafetería, en una cantina, y el único que yo tenía cambiado en ese sitio, respecto al café, era primero limpiar la máquina tan profundo, que de repente el sabor del café cambiaba a mucho mejor. Y después también yo sabía montar un poquito mejor lo que era la crema del café, perdón, de la leche. Si tú sabes emocionar un poquito mejor la crema de la leche de la competencia, solo esos pequeños detalles, la gente ya lo notaba, pero muchísimo. Por supuesto. Sí. Claro, claro. Entonces, consecuencia directa que era, que creo que en un mes, un mes y medio, realmente veíamos las ventas subir, y esto fue algo que para mí me hizo ver que, mira, aquí podemos hacer muchísimo más, porque solo con esos dos detalles, cambiar y hacerte diferente que el negocio al lado, era para mí un señal de, mira, tengo que potenciar el tema del café, y por eso entré también un poco en el mundo del café aquí en España. Pero funciona. Hacer una pequeña detalle diferente ya hace grandes cambios. Sí, sí, sí. Pero es lo que te digo, porque la gente está así como en serie, ¿no? Su vida es en serie, hacen todos los días lo mismo, van a los mismos sitios, tienen mucha oferta, y por eso tal vez Starbucks es un caso de éxito, porque le dieron algo totalmente diferente. Un sofá, buena música y buena atención. Si eso te lo dicen hace 20 años, tú dices, pero solo era eso. Pues sí, solo era eso. Sí, sí, sí. Solo era eso, realmente. Entonces, claro, lo que te digo, también te puedes diferenciar en la decoración. O sea, puedes tener el mismo café, bueno, por supuesto, pero con una decoración espectacular. Pues eso, moderna, como mira, por ejemplo, McDonald's, que agregó a estas cafeterías, McCafé creo que se llama, que son súper cómodos también. Y la gente dice, yo a McDonald's que voy a tomar un café, oye, pero mira, tienes wifi, tienes un asiento cómodo. Entonces, claro, van sumando y van agregando valor. Entonces, eso es lo que tiene que la gente tener claro, que la gente quiere ese plus, ese puntito. Y por eso, ellos tienen que ver cuál es ese puntito. Ya. Bien. Entonces, el mensaje claro es diferenciarte de alguna manera, que te hace único. Exacto. En tu lugar. Bien. Sí, sí. Perfecto. Vale. Seguimos. Ahora, ya tenemos por eso, sabemos qué cliente, tenemos un buen personal, sabemos nuestra diferenciación, temas claves en el marketing. Y ahora vamos a utilizar las herramientas efectivas para llegar a todos estos clientes, ¿no? Y mira, y aquí me encontré, tampoco lo quería enfocar así, pero salió así porque estaba buscando fotos de restaurantes y tal, y me encontré con este, que me encantó, o sea, eso es una cafetería, es precioso, está súper bien diseñado, es moderno, elegante, se ve limpio, ¿sí o no? Se ve confortable, bueno, tienen muchísimos atributos positivos de decir, wow, yo me quiero tomar un café aquí, ¿sí o no? O sea, como que te apetece. Pero buscando su página web, no encontré la página web. O sea, no tienen página web. O sea, ¿tú te crees que una cafetería, con estas características, no tiene página web? Uy, no. Increíble, pero te juro que la busqué en 20 páginas, igual la hay de Murphy, ahora la busco y la encuentro, pero el día que estaba haciendo esto, no aparecía. Pero me aparecía el Google+, que también es muy importante, el Google Places. Pero claro, luego cuando ves el Google Places, te fijas que se ha hecho por defecto, porque si tú tenías tu negocio dado de alta en Google Maps, automáticamente se te creó un perfil de página en Google+. Entonces, aquí está claro que ellos no han hecho nada, porque como puedes ver, no hay fotos, ¿ves? No hay fotos, no hay fotos, y no hay absolutamente nada. Pero lo peor de todo, es que lo que sí hay, son malas experiencias. Bueno, aquí pones, no lo recomendaría, Shocking, dice que el staff era muy malo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con este ejemplo de las herramientas de marketing? Mira, el marketing, lo que yo quería decir es que el marketing es todo. O sea, desde la fachada del restaurante, desde el, por supuesto, el mobiliario, lo que se sirve, el uniforme del personal, pero mucha gente piensa que eso es suficiente. Dice, bueno, yo aquí atiendo bien, mi producto es bueno, la gente, está, vamos, este sitio es espectacular, pero que claro, es que el marketing es, desde que el cliente, antes que vaya al negocio, hasta un mes después, ¿cómo vas a capturar ese interés, o cómo vas a fidelizar, si no tienes esa parte online? Entonces, es súper importante que aparte de todo lo bueno que estamos haciendo dentro del negocio, es fijarse todo lo que podemos hacer fuera de él. Y ahí están las redes sociales, está la página web, una página web que ahora vamos a ver cómo tiene que ser y cómo no, entonces, mucho cuidado con lo que pensamos que es marketing, a veces hay cajas de basura en la parte de atrás del restaurante, pero muchas cajas de basura, o sale, o el personal está fumando en la puerta, no sé si tú lo has visto, yo se lo he visto mucho, personal con el móvil, con el móvil, pero cuidado, o sea, que es cada vez, yo digo, Dios mío, el otro día vi un camarero en la propia mesa del restaurante, o sea, como no había mucha gente en la terraza, pues se sentó en el restaurante, o cafetería, y con el móvil y fumando, y esa es la imagen que quiere dar el, pero claro, es que el dueño, yo creo que ni lo sabe, y siempre yo digo lo mismo, yo creo que los dueños ni se enteran, porque si supieran, ahora si saben, todavía peor, ¿no? Entonces, todo lo que te ayude a ti a vender, a comunicar, y a que el cliente te conozca, tienes que hacerlo, entonces no te limites solamente a lo que tú puedes ver, que es lo que pasa lamentablemente mucho en hostelería, como te digo, compro unas mesas bonitas, tengo una vajilla, no sé qué, pero hasta ahí llega, entonces cuidado, mucho cuidado con las herramientas de marketing que utilizamos. Y un caso, quizás suena un poco raro, pero un caso que mucha gente también se está fijando cada vez más, es la higiene dentro, por ejemplo, de la cocina, o dentro de los lavabos, o algo que tú como cliente lo percibes un par de segundos, pero te marcan mucho tu percepción sobre este negocio, me imagino. Sin dudarlo, sin dudarlo, mira, ¿te acuerdas de la lista esta que te comentaba de las cosas que la gente más valoraba en los restaurantes? En el puesto número 8 estaba el café, por cierto, o sea, que la gente le da mucha importancia al café, y luego ya no me acuerdo en qué punto está la limpieza, o sea, que también es algo que la gente valora sobremanera, y claro, si está sucio, o hay animales, etcétera, lógicamente, te puedes dar por muerto, vamos. Sí. No, 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 si lo que pasa en Gordon Ramsay y empieza a ir a la cocina, se queda pequeño con la realidad, no, 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 si estoy contigo, todo eso es marketing. Sí, y por ejemplo, lo que acabas de mostrar ahora, seguramente el dueño de este negocio, ni sabe que están escribiendo este tipo de comentarios sobre su negocio, ¿no? Para nada, si no tienes página web, imagínate, que vas a ver que hay un tripadvisor y que la gente le está hablando fatal de ellos, y encima lo que están diciendo es horrible, porque están diciendo que el personal tardó mucho en ir, o sea, encima es problema de formación y selección, te das cuenta que si tú coges casos reales y te empiezas a desengranar lo que pasa, vas a ver la pirámide que estoy sacando, son los, porque es lo que te digo, llevo tantos años formando restaurantes, que cuando mis alumnos me cuentan sus problemas, claro, eso me ayuda mucho para hacer mi formación, porque aparte de lo que yo viví cuando trabajé en la restauración, claro, ellos me van informando todos los días de su realidad, y su realidad es todo esto que está pasando, y es lo que te digo, no hay que hacer un máster en Harvard con franadería para llevar a una cafetería, solamente tienes que formarte en cinco cosas y tenerlas claras, ay Dios, vale, otro tema muy importante que a mí me encanta dentro de las cafeterías y restaurantes, es el tema de la carta, ¿sabes tú que las cartas es la herramienta de marketing más importante dentro de cualquier sitio? Junto con el personal, por supuesto, lo bueno que tienen las cartas es que tú tienes la seguridad, que el cliente la va a admirar, entonces imagínate la herramienta de venta que tienes, o sea, yo siempre digo esto, te imaginas tú entrar a una tienda de ropa, y que cuando entraras en la tienda te dieran un folleto, porque están seguros que tú vas a comprar, o sea, ese es el símbolo que yo quiero hacer, tú entras a una tienda y te digo, toma, y te paso 30 cosas, como ella está segura que tú vas a comprar, yo te puedo, entre comillas, manipular o incentivar, dirigir, para que tú compres lo que yo quiero que tú compres, dentro de lo que tú quieres, porque por ejemplo, si no te gusta el pescado, por mucho que yo te ponga una lubina con estrellas de colores, no la vas a querer, ¿vale? Entonces, los dueños de cafeterías y restaurantes, tienen que saber que la carta no es un sitio, para poner un listado de platos y cafés, como en este caso, esto por ejemplo que tenemos aquí, son listados, son listados planos, aburridos, que encima algunos con mucha información, como el de la derecha, entonces, por ejemplo, una carta mucho más atractiva, y con que tú puedes ayudar al cliente, a que compres lo que tú quieres, es algo así, aunque está, bueno, también te digo una cosa, para encontrar ejemplos buenos, te puedes pasar cinco horas, porque no hay, no sé si tú tal vez debes tener un montón de ejemplos, pero yo no los encontré, pero por ejemplo, jugar con la tipografía, si tú juegas con la letra, más grande, más pequeña, el color, eso ya llama la atención, entonces, bueno, mira, este tema de las cartas, es un tema que puedo estar hablando cinco horas, porque de hecho, es parte de uno de los cursos que yo hago, pero como un tip, tú tienes que llevar al cliente, cuando haces una carta, tú tienes que poner algo que al cliente le llame la atención, puede ser, como te digo, algo de tipografía, o puede ser algunas fotos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aunque tú aquí veas, yo qué sé, 18 cafés, o 16 cafés con fotos, tiene un plus, y algo negativo, el plus es que por supuesto, la gente lo puede mirar, pero si tú quieres incentivar, la venta de un café, no puedes poner, todas las fotos, tendrías que poner cuatro fotos, por ejemplo, si tú dices, a ver, de todos estos cafés que tengo, ¿cuáles son los que más me interesa vender? ¿Por rentabilidad? ¿Por popularidad? Porque es el café que llevo vendiendo 50 años, entonces tú, no sé si te has fijado, por ejemplo, las cartas de Foster Hollywood, o de Vips, no sé si te has fijado, pero son cartas que están hechas con estrategias de neuromarketing, si te fijas, ellos no ponen todas las fotos de los platos, ponen por cada página, una, una, y eso es lo que ellos quieren vender, porque a su vez, es lo más rentable, y es lo más fácil de elegir para el cliente, cuando abre la carta, sí, les tienes que ayudar, porque nosotros, exacto, porque las personas, todos, a la hora de decidir algo, no usamos la razón, sino que usamos el, aunque sea hasta un poco fantástico, pero esto es el neuromarketing, la decisión de compra viene por el lado irracional, por la parte emocional, con eso te quiero decir, ¿qué es eso? si te ponen una foto de un plato, tú vas a ir, a menos que sea algo que lo odias, pero si tú más o menos te gusta esa combinación, vas a decir, a ver, este, este, vale, me voy con el de la foto, o sea, te quiero decir, y porque es lo que te digo, esa ayuda, ¿qué es lo que hace? es que te lleva a la imagen directa del inconsciente, entonces, nosotros, como dicen, tenemos varios cerebros, el reptil, el primitivo, bueno, te va al primitivo, o sea, nosotros no queremos pensar, y otra cosa te voy a decir del tema de las cartas, que es lo que te digo, que si me pongo a hablar de las cartas, no terminamos, pero te voy a decir esto, que también es súper importante, hay un estudio, dentro también de esto de decisión de compra, que se llama la ley de la paradoja, y que dice que a mayor cantidad de productos, que tú ofreces, menos contento se siente el cliente, a la hora de elegir, o sea, muchos restaurantes también piensan, piensan, no, 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 yo voy a tener 50, 100, porque mientras más tengo, el cliente va a estar feliz, porque se puede elegir de mil cosas, todo lo contrario, si tú le pones 10 cosas buenas, es mucho mejor que 50, porque aparte que el cliente va a decir, esto está congelado, porque hay cartas de restaurante, mira, las cartas de restaurantes que tienen 100 platos, es porque o es quinta gama, o está congelado, que no tiene por qué ser malo, cuidado, pero es mucho mejor tener platos, 24 platos, del día fresco, de productos que se compran todos los días, a tener productos congelados, y generalmente el congelado es frito, además, o sea, es una suma de cosas negativas, entonces, un consejo, o varios, que lo que quieran destacar por rentabilidad, o por prestigio de su propio negocio, que pongan, o una tipografía diferente, o una foto, y luego, menos es más, a menos cantidad de referencias, el cliente se va a sentir más a gusto eligiendo, esta es una muy buena, porque se ve en muchas cafeterías también, el hecho de crear cartas de café, con lo que dices, 10 combinados con café, pero las personas que van a pedir estos 10 combinados, van a ser, sí, uno cada semana, va a pedir un, entonces, es mejor tener dos o tres muy fuertes, que se relacionan a tu negocio, y que creo que las personas, incluso, lo que has dicho, les facilitas a la decisión, ¿no? Sí. El hecho de facilitar la decisión, poniendo pocas cantidades, pero muy bien hechos, o pocas opciones, pero muy bien creados, seguramente, incrementar la, incrementar la venta, y para el personal, me imagino que es más fácil también, si el personal tiene que aprender, es lo que te iba a decir, 10 cócteles, ahí, que cada uno lo hace bien, todos esos 10 cócteles, va a ser bastante complicado, pero si lo haces uno o dos, y lo enseñas bien a cada uno, todos podrán hacer el cappuccino con el corazón, por ejemplo, exacto, 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 sí, 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 pero por eso te digo que es un error que tiene, mira, yo he hecho consultorías también en restaurantes, y tuve un caso que, bueno, me viene fenomenal para los cursos, ¿no? Para los ejemplos, pero es que tenía 140 platos, o sea, pero claro, lógicamente no tenía 140 productos, pero por ejemplo, tenía atún, tarro de atún, ese tarro de atún lo ponía, en bocadillo, montadito, en empanadilla, en ensalada, bueno, imagínate para la persona de cocina, pero tenía bocadillo de atún, pero la misma carta también tenía solomillo con foie, con salsa de boletus, entonces, no puede, ahí viene otra vez el principio, ahí viene otra vez el principio, no puedes tener de todo tipo de productos para todo tipo de personas, o pones solomillo con foie y boletus, y toda tu carta acorde a ese tipo de producto, o pones bocadillos con atún, pero no puedes tener bocadillo, o sea, que no hay coherencia en el concepto gastronómico. Ya, ¿tienes algún consejo? Ahora me viene una pregunta un poco personal, cuando tienes, imagínate que tienes cafés de diferentes precios, ¿sí? Es bueno pensar que siempre tener algo que sea del precio de gama baja o media, quiero decir, algo más fácil de comprar, de un euro por un café, después tener cafés que valen quizás un euro y medio, y después tener cafés que realmente valen mucho más, como por ejemplo dos euros y medio, tres euros, ¿qué puede ser la estrategia o la lógica detrás de esto? Bueno, yo siempre digo depende, eso lo he ido aprendiendo en el camino, porque a veces uno quiere una respuesta exacta, depende, por ejemplo, si tú tienes una cafetería, por ejemplo de un hotel, por ponerte un ejemplo, lógicamente no te conviene tener nada bajo un cierto precio, por ejemplo, imagínate que la media, la media de precios de ese café del hotel son 2,50, por ponerte un ejemplo, si yo ya tengo ahí clientes que sé que van a ir, y me van a pagar eso, no me interesa poner nada a un euro, porque aparte que como que no va con mi concepto, pero sí me conviene poner uno a cinco euros, o sea, ahí sí que lo haría, ahora, si tengo una cafetería de barrio, como digo yo, pues más bien tu gama va a ser de un euro, o sea, en resumen, yo no pondría tres, nunca pondría tres gamas de café, sino que pondría dos, siempre acorde a mi cliente, si mi cliente está dispuesto a pagar un euro, pues pondría cafés a 2,50 como de top, que la gente lo quiera tomar en un bautizo, en algo así como diferente, como un momento especial, y si mis cafés ya cuestan 2,50, pues ya pondría un café a 4 o 5 euros, que también sería algo especial, con natas, chocolates, etcétera, pero esto también sería un poco a más elección, la gente diría, ay Dios mío, ¿qué pido el barato, el mediano, el caro? como que sería un poco confusión, pienso, tampoco te digo que sea la respuesta perfecta, es lo que yo pienso. Pero sí lo que confirma es tener algo de gama alta, ¿no? Que la gente que realmente quiere gastar un poco más y disfrutar de algo mucho mejor, que tenga esta oportunidad. ¿No? Ay, se quedó congelada. ¿Así está congelada? ¿Aló? Sí, se ve que ha congelado. Vale, me estás diciendo es mejor tenerlo de gama alta. Esa frase. Espera, espera. Buena idea. ¿Sí? Vale. Vale. Pero entonces lo que sí me confirmas es, cuando tienes una carta de café, de tener la gama normal, digamos, y después tener una gama mucho, bueno, mucho no, pero una gama especial o una gama un poco más exclusiva para los que quieran. Totalmente de acuerdo. Y aquí vendría otra estrategia de marketing. Psicológicamente, si tú algo te lo pones más caro, tú piensas que es mejor. O sea, cualquier cliente de cualquier país del mundo, de lo que sea, te ponen un café a dos y a cuatro, yo el de cuatro supongo que es mejor. Y ahí sí que hay muchos estudios de neuromarketing otra vez. Por ejemplo, lo han puesto a gente para que veas tú cómo funciona la mente. Pusieron dos grupos de personas, ¿vale? Entonces, compraron una aspirina, marca blanca, por ejemplo, ¿ok? Entonces, a un grupo le dijeron, esta aspirina es marca blanca, nos costó un céntimo. Y al otro grupo le dijeron, esta aspirina es de Bayer, de esta alemana, de la última tecnología, vale cinco euros cada pastilla. Bueno, todas las personas que tomaron Bayer se les quitó el dolor de cabeza y a las otras no. O sea, que te quiero decir que somos tan irracionales que es lo que te explicaba antes, nuestro cerebro es tan primitivo y no es algo negativo ni ofensivo, es que somos así y son los estudios de marketing lo dicen así, de neuromarketing, es que si, yo lo pongo como un consejo, si tú tienes una cafetería, por supuesto que tienes que tener cafés premium y ponles el precio que quieras porque se van a vender, porque la gente, lo que te digo, un día que se sienten con ganas de darse un treatment, hoy es mi día, hoy me merezco, es mi día libre, hoy me voy a tomar este café espectacular con una tarta riquísima y me voy a pagar los cuatro euros, no me importa, ponlo porque lo vas a vender. Vale, muchas gracias, perfecto, esos son muy, muy, muy buenos consejos porque si lo piensas un poco, todo esto nos puede ayudar a crear una pequeña carta de café también y adaptar cuatro cosas, seguramente hace un cambio en calidad y en venta brutal, digamos. Mira, yo en el curso que tengo de marketing para restaurantes enseño el tema de las cartas y está estudiado, o sea, no es que yo me lo invente ni nada, está estudiado que si tú aplicas todo, ok, hay mucha gente que dice no, es que yo todo no lo puedo aplicar porque no quiero poner fotos, porque bueno, si lo aplicas todo, que son como diez cosas, puede ser la rentabilidad de la misma carta sin aumentar los clientes un 30%. O sea, que te quiero decir que no estamos jugando y mira, y te voy a decir una cosa, yo siempre digo, yo siempre digo, si a mí me viniera alguien y me dijera, oye, la web de tu escuela, que como es online, yo te voy a hacer cinco cambios y estos cinco cambios poniendo un botón aquí y poniendo una letra allá te va a subir un 30%. ¿Hay alguien que quiera decir que no lo quiere hacer? Bueno, somos tan primitivos que la gente no lo quiere hacer. O no la cantidad que debería, ¿no? Wow, muy bien. Bueno, seguimos. Y para finalizar, hemos visto el tipo de cliente, el personal formado, saber qué te diferencia, utilizar las herramientas de marketing efectiva y una vez que tenemos ya toda nuestra epidemia y nuestro esquema totalmente hecho, tenemos que comunicar todo lo anterior a través de los canales correctos al cliente adecuado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el cliente, por ejemplo, tú tienes que saber qué edad tiene, qué utiliza, si está enganchado en las redes sociales, porque a veces nosotros insistimos, no, mira, quiero que uses el móvil o la página web, oye, pero es que igual mi cliente no lo utiliza y punto. Es un cliente que no necesita de redes sociales, son empresarios alto ejecutivos que, vamos, las redes sociales las conocen por sus hijos, ¿no? Entonces tenemos que saber decidir cuáles son las herramientas adecuadas, pero indiscutiblemente, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, el móvil y todo lo que tenga que ver con el móvil es un canal en el que tenemos que entrar sí o sí y tampoco hay que asustarse porque yo creo que mucha gente decir, pero ¿cómo entro yo al mundo del móvil? Lo primero que tienes que hacer es tener una página web adaptada a todo tipo de dispositivos y eso no tiene, no es que te cueste 100.000 euros, es lo que te quiero decir, que a veces la gente como que se asusta y dice, pero ¿cómo hago yo esto? Bueno, hay programas de, creo que el propio Google tenía un sistema de 5 dólares, creo que era, que podías cambiar tu página web a móvil o a tablet y ya estaría dentro de este concepto del móvil. Y por ejemplo, quizás no lo tenemos que buscar tan lejos, el propio Facebook trabaja en cualquier dispositivo, entonces en el caso que mencionaste anterior de que hay una empresa con una imagen de local súper bonito pero después busca su página web y no lo encuentras, si ellos ya empiezan a tener una página de Facebook con algunas fotos bonitos ya sería una manera de encontrarles mucho más fácil y una imagen quizás un poco mejor que lo que tienen ahora, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas empresas que no tienen web y tienen solo Facebook. O sea, que totalmente de acuerdo. la gente que dice, uff, esto porque obviamente la web sí que no es tan fácil, o sea, hay que contratar a alguien, aunque también hay muchas plantillas, aunque bueno, las plantillas tienen su arma de doble filo porque no las puedes, tal vez utilizar el SEO que es para posicionarlas, pero esto es como todo en la vida, hay que ir paso a paso. De no tener nada a tener algo es mejor una plantilla. Con el tiempo, pues, ya puedes contratar a un diseñador. O de una, si tú tienes un presupuesto, o sea, si alguien me pregunta a mí en qué invertir, desde luego sería, por supuesto, en la selección de personal, tener un buen producto y tener una buena imagen en marketing, o sea, una buena web, redes sociales, eso es fundamental. Pero mira, por ejemplo, estas fotos de aquí, ¿qué es lo que explican? Estos niños, porque son todos niños, han nacido ya con las cosas en la mano, o sea, ya han nacido con el tablet, han nacido con los móviles. Mira, yo de verdad, por un lado me da pena, pero cuando voy por la calle o voy a un restaurante, todo el mundo está con el móvil. Me da pena, me da pena, porque a mí me encanta conversar, me encanta estar con gente y si yo estoy contigo, igual tú de repente haces un check-in o te sacamos una foto y luego la queremos ver, vale, pero si hay gente que te ve y te pone en Facebook, estoy con Pepito Pérez y ya todo lo que hacen es estar con el móvil en vez de vivir lo que estás viviendo, o sea, es que es ridículo. Pero por otro lado, a personas como ti y como a mí, pues nos viene genial y esto es lo que quiero que aprendan, que entiendan los dueños de cafeterías y restaurantes, que su cliente, el que toma cafés, el que toma bocadillos, el que toma sándwich, son estos, son los niños que están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías. Entonces, tú te puedes imaginar un niño de 14 años o de 16 que en dos años quiere buscar, porque ya es grande, quiere invitar a su novia a tomar un rico café y va a buscar ese restaurante en Google y no le va a aparecer. O sea, no se dan cuenta que si hoy por hoy la gente, pues eso, tal vez de 50, 60, pues todavía no están utilizando, pero la gente joven que es su futuro cliente, olvídense. O sea, en ese sentido, tú y yo tenemos mucho futuro porque, claro, si hoy por hoy los de no quieren hacer las cosas online, pero todos los pequeños sí, porque están acostumbrados a ese entorno. O sea, bueno, mi consejo es que tienen que comunicar a través del canal correcto. Si su cliente está enganchado a nuestra analogía, pues ellos tienen que poner su producto en Facebook, en Twitter, en el blog, en YouTube y no es tan complicado. Lógicamente, si son muchas tareas, pero hay que, esto como todo en la vida, se empieza por una y mañana hacemos otra y poquito a poco y planificado. O sea, que también la gente yo veo que se agobia, dice, Dios mío, me han dado 50 cosas por hacer y este es el primer seminario de 50 que quién va a hacer. Pero no importa, de cada seminario coge dos ideas, pero aplícalas. Eso también es un consejo que me gustaría dar a la gente, que no se quede simplemente pasivo, decir, ah, mira qué simpática esta chilena que contó cuatro cosas. No. ¿Qué dijo y qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer? Una cosa por charla, por lo menos, y que la haga, porque mucha gente la apunta y se la guarda y dice, bueno, ya la haré. No. ¿Qué, viste hoy, qué puedes hacer hoy? Sí. Ese es otro consejo aparte también. Ya, perfecto. Y hablando de esto, uno de mis clientes, cuando después de una formación de capuchinos, su personal empezó realmente a hacer mejores capuchinos y con late art y con dibujos y el resultado fue directo y muy impactante por el dueño porque él estaba viendo que sus clientes estaban tomando fotos de sus cafés y eso antes nunca tenía visto y dice, wow, esto para mí, solo el hecho de ver esto ya da una satisfacción para el personal, para el dueño y para el cliente que es todo por medio de ponerlo en Facebook, compartir esto, tomar una foto de una bebida que realmente te ha sorprendido y esto hace que creas un poco más de interacción también con tus clientes, ¿no? El tema de las redes sociales puede crear y hacer sentir al cliente más cerca de tu negocio. Claro, claro. Ahora, todas las personas que estamos metidas en todo esto nos gusta ser protagonistas. Entonces, lo que dices tú, yo voy a un restaurante y me ponen algo y ya, si estaba relativamente bonito, porque claro, tampoco suben cualquier cosa, pero si está más o menos bonito, si tiene, por lo que dices tú, un corazón o algo, lo suben inmediatamente y luego todos los amigos le comentan. Entonces, claro, el protagonista fue él. O sea, el café pasa a un segundo plano, pero lo bueno es que la persona cuando hace la foto siempre dice dónde está. Entonces, si tú, por ejemplo, vives en Barcelona, yo también, y tú haces un café o la foto de algo y yo digo, a ver dónde está, yo voy a ir también, quiero ver qué tal. Esto funciona así, por eso se llama red. O sea, yo te digo también, a mí, por ejemplo, mis alumnos, el 99,99% vienen a través del blog, del Facebook, de Twitter. Te quiero decir que las redes sociales es la herramienta más, o sea, la red social en conjunto, ¿ok? Porque también la gente piensa, ah, por tener un Facebook voy a llenar. No, es una suma, volviendo a las tareas de pequeñas cositas, pero, volviendo a lo que dices tú, el tema de las fotos es que es una locura, la gente, vamos, ha encontrado como su nueva identidad y todo el mundo saca fotos y estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Mira, aquí esta foto, esta foto representa lo que hablábamos un poquito de la web, ¿no? que esté aptada a todos los tipos de dispositivos. También me gustaría darles algunos consejos rápidos de los errores que se cometen en las páginas web, porque claro, una persona me dice, oye, si yo tengo mi página web, vale, pero ¿cómo es esa página web? hay que pensar que, como todo está estudiado, que el cliente o el visitante tiene menos de un segundo para hacerse una opinión de la página web. Entonces, si tú le pones muchísima información o le pones muchas fotos, música, lo único que vas a hacer es que el cliente se vaya espantado o la quite directamente. La gente quiere, como todo claro, como la carta, quiere algo que, un pantallazo y que vea dónde está, qué es lo que ponen y a qué precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, errores muy, muy comunes, el primer impacto sería mucho texto y demasiada información. O sea, la gente piensa que a alguien le puede interesar la historia del restaurante y cuidado, yo no digo que no le interese nunca, pero cuando yo estoy buscando dónde ir a tomarme algo, lo último que quiero conocer es la historia. Igual, si me gustó el sitio y en otro momento pues entro y miro. Es como, imagínate que yo quiero vender un curso online y contar a la historia de cómo nació la escuela, pues eso no le interesa a nadie. Yo en el home tengo que poner los cursos cuándo empiezan y cuándo acaban. Pues lo mismo en los restaurantes. Luego, hay muchas páginas web que tienen ventanas emergentes, que no hay nada más desagradable que te empiecen a salir ventanitas por todos lados. Luego, que no se encuentran en lo que se busca, o sea, tú dices, Dios mío, ¿dónde está la carta? ¿dónde están los precios? No veo nada, ¿no? Y que el diseño sea muy pobre o que sea un diseño corporativo. Esto quiere decir que son como los folletos antiguos que, vamos, que han traspasado a la web tal cual. Y mire, aquí tengo unos ejemplos. Imagínate esta página web. O sea, me distraen los dibujos, la información. Este es el home, y lo único que me está hablando aquí de un menú de un día en concreto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que doy. O sea, esto sería como una especie de blog web. Bueno, yo lo encuentro sinceramente desafortunado. Quizás la idea de publicar su menú no está nada mal, pero la manera como no y el diseño. Claro, o sea, tú, por ejemplo, si quieres poner tu menú, lo tendrías que poner en alguna de estas pestañitas. Pero si tú entras en el home, es como lo mismo, es como que tú en tu home de tu escuela o de barista pusieras el temario de un curso. O sea, no tiene sentido. Tú pones qué es lo que es, qué la gente puede encontrar ahí y luego tienes tus pestañitas de navegación y bueno, si la gente está interesada pues va buscando. Ahora, una página web efectiva es la página web que está todo en el home, donde prácticamente no hay que hacer que, vamos, que está todo ahí a la vista de la persona. Mira, esta, por ejemplo, hemos dado un paso porque ya tiene fotos. Lo malo es que las fotos para mí no tienen nada que ver con una cafetería. O sea, arriba, no sé si es una pizza, lo que hay, luego hay un pescado frito con, mira, pescado frito con pasta y patata frita, bueno, un desastre de fotos. Entonces, aunque hemos mejorado, tampoco es que, vamos, que sea esto espectacular, pero bueno, luego tiene aquí, pues eso, lo que tiene, lo que no tiene, la carta. que no tiene nada. Gracias.